Nacida en Santurce, Puerto Rico. Desde los ocho años de edad deleitó al público con su inigualable talento en las congas. Fundadora y directora musical de su orquesta, ha grabado discos y ha sido galardonada con un sinfín de premios. Reconocida internacionalmente como la primera puertorriqueña firmada por una de las compañías de percusión más importantes y prestigiosas de la historia. Les presento el primer episodio de Women with Freedom que lleva por nombre La Primera. Con ustedes, Sonia López Díaz. Bienvenida, Sonia. Muchísimas gracias. Esa introducción estuvo bien buena. Gracias, gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí. Es un súper honor, maestra. Me gustaría comenzar esta entrevista conversando un poco sobre cómo fue tu niñez viniendo de una familia tan musical y si sientes que ese entorno influyó en tu decisión de ser músico. Claro que sí. Yo me crié con mis seis hermanos. Son todos músicos. Cinco varones. Mi hermana también es músico. Y ellos ensayaban en la sala y mi cuarto quedaba bien pegadito a ellos. Yo tendría algunos ocho, nueve años y yo velaba que mi hermano, que era el que más cerca me quedaba del cuarto, terminara el ensayo y yo me trepaba, porque yo siempre he sido pequeña, un taponcito. Y yo me trepaba a tocar las congas, pero no eran las congas, era un barril en aquel tiempo. Te estoy hablando de hace cincuenta y pico de años atrás. No voy a decir muchos números y muchas cosas porque me sacan la edad y no quiero. Vamos a hablar solamente en presencia de nuestro abogado. Exactamente. Y según terminaban ellos de ensayar, papá Candito y su combo, que eran mis cinco hermanos y papi, y yo me trepaba en las congas y le sometía. Y tu mamá también, entiendo que es músico, ¿verdad? Era músico. Mi madre cantaba, pero no cantaba con la agrupación, simplemente aparte. ¿De quién aprendiste, Sonia? ¿Quiénes fueron tus mayores influencias? Ellos mismos. Wow. Ellos mismos. La familia. Ver a papi, papi todo el tiempo tocaba piano. Compró un solo box, que se le llama solo box, que tenía setenta y dos sonidos y lo injertó en el piano. Y ahí tocaba y ensayaba con todos los muchachos, con mis hermanos. Y leí que al principio te costó convencerle de que te permitiera también, ¿verdad? Tocar las congas. Sí, bueno, lo que pasa es que mi hermano se accidentó, el que tocaba las congas. Exacto. Y yo tendría algunos ocho o nueve años. Y ahí fue que mami le dijo, llévate a Sonia, que Sonia sabe tocar. Yo la veo, porque mami se quedaba cocinando y haciendo sus cosas cuando ellos terminaban de ensayar y yo le sometí a los cueros. Wow, y ahí fue tu primera presentación profesional con tu papá. Con papi fue la primera, en el Club de Leones de Barceloneta. ¿Y tendrías qué edad? Yo tendría ahí como nueve años. Wow, increíble, increíble. ¿Cómo era ser percusionista en esa época, entre los sesenta y noventa? ¿Y a qué desafíos te enfrentaste comenzando tu carrera como percusionista? Bueno, la gente, no la gente, los varones, se paraban en la tarima, ¿eh? Mientras yo tocaba con papi. Y porque ellos pensaban que yo no le podía dar a los cueros, que yo no tenía fuerza. Y poco a poco yo fui, tú sabes, metiéndome en los cueros de las congas, poquito a poquito y en la agrupación. Sí, luego en la agrupación, exacto, que era tu orquesta, después, ¿no? Después fundaste tu orquesta. Después fundé mi orquesta, después que terminé mis cuatro hijos. A los 22 años por ahí, ¿verdad? 22 años. Sí. ¿Qué mucho tú sabes de mí? Ah, ¿viste? Hay que saber, hay que saber de las personas que contribuyen al legado, ¿verdad? El enorme y bello legado que es la percusión. ¿Qué representó en tu vida que la compañía Latin Percussion, mejor conocida como LP, te firmara? ¿Y qué edad tenías? Yo, no, ya yo tenía la orquesta, yo tendría algunos treinta y pico de años. Y eso para mí fue un orgullo, porque ya yo tenía amistad con Giovanni Hidalgo, porque yo tocaba allá en la RU. Es un sitio ahí en Puerto Nuevo. Y él iba mucho allá y él me enseñaba ciertos cortes y ciertas cosas en los cueros para que las manos no se me dañaran tanto. ¿Entiendes? Guau, increíble. Además, en la televisión en Puerto Rico, yo vi a Mirta Silva, que esa fue la pionera, la pionera, pionera que tocaba las congas, llegó de Cuba y llegó con una conga, una conguita aquí en el brazo, tocaba maracas, esa era una gran percusionista. Guau, y cantante, estuvo con la sonora matancera, es increíble. Mirta Silva, por favor, búsquela. El mismo de... Ese swing, que es el swing cubano. Eso yo lo aprendí de Mirta Silva y los que la acompañaban. Increíble, la historia más bella. Y también usted se unió, firmada por L.P. Latin Percussions, se unió al equipo de percusionistas más famoso en la historia y en el género hispano, como Tito Puente, Rey Barreto, Giovanni Hidalgo, Mongo Santa María. En Nueva York alterné con Tito Puente, allá en Nueva York. Y quiero decir que esto fue en el 1992, luego de que ya Sonia López recibiera dos Agua Ivana de Oros, en 1983 por Orquesta Revelación del Año y 1987 por Mejor Orquesta del Año. Así que te estaba yendo brutal. No, me debieron de haber dado otro Agua Ivana, por lo que hay que luchar con los músicos, ¿entiendes? Que eso no es fácil, porque en la tarima no se fuma, en la tarima no se puede estar bebiendo. Hay que tener disciplina. Exactamente. Definitivamente. Entonces, te quería preguntar, ¿cuál consideras que ha sido, y esta es una pregunta difícil por todo lo que has hecho en tu vida, cuál consideras que ha sido el mayor logro de tu carrera? Bueno, yo pienso siempre que saliendo de la carrera, el mayor logro es lo que aguantaron mis hijos, que yo llegara a las dos de la mañana, a las tres de la mañana, y que tenía que tocar treinta y pico de bailes en un mes. Bellísimo, me da hasta ganas de llorar. Sí. Qué lindo eso. La familia. Sí, no, porque dejaba a los nenes con mami, y después busqué a una muchacha para que los cuidara, pero dejar a los nenes, eso era lo que más me dolía, y llegar a las dos y pico de la mañana, casi todos los días, no era fácil. Y sabemos también que Deddy Romero, tu hija, que es locutora y muy conocida en Puerto Rico, ¿no? Ella formaba parte de tu orquesta también, cantando. Porque lo que sucede es que, Deddy, yo enviudé, ¿ves? Muy temprano, enviudé como a los veinte y pico de años. Y quiero decir que Radamés, que fue tu esposo, ¿verdad? Sí, eso es así. Él te regaló unas congas. Sí. Y él dijo, vamos a montar un combo, ¿verdad? Sí, para hacerle la pelea a Papacandito. ¿Verdad? Porque ella estaba tocando mucho a Papacandito por todos lados, ¿verdad? No, y él también quería ser importante. Claro. Y él sabía que yo podía tocar, tú sabes. Increíble. Así que eso de la familia es una contestación hermosísima. ¿Qué tan importante fue o ha sido encontrar tu identidad, tu voz y sonido como percusionista? Repíteme algo. ¿Qué tan importante fue o ha sido encontrar tu identidad, tu voz y sonido como percusionista? Ya que tú también dirigías tu propia orquesta. O sea, ¿qué tan importante fue encontrar ese sonido en la percusión y no parecerte a nadie? Tener esa fuerza, ¿cómo? ¿Qué tan importante fue? ¿Cómo marcó tu carrera eso? Yo sé que tú tocas congas. También. Por algo tú me estás haciendo la pregunta, porque uno lo busca a uno mismo. Todo el mundo dice que las congas, todo el mundo las toca, que es cuestión de saber las tocar. No. Lo que tú me estás preguntando, que no me lo ha preguntado nadie, es bien importante, porque el sonido de la conga uno lo siente aquí. Definitivo. Y uno lo busca, y uno busca este, mira, esa es la tabla que dicen, ah, esta es la otra tabla. Y esto, ¿eh? Eso es lo que uno busca, ese sonido. Sí. Y uno lo busca y lo encuentra. Definitivo. ¿Ves? Ahorita, cuando nos sentamos aquí al principio, que tú le sometiste a las congas, porque tú eres tremenda percusionista. Muchas gracias, maestra, maestra. Ah, pues yo dije, esta se encontró también ella misma. Guau. Tú también sabes dónde le vas a dar a la tabla, cómo tiene que sonar. Y la autenticidad, ¿no? Exactamente. Que sale del corazón. Tu papá decía algo súper importante, y es que la tarima es un santuario. Eso es así, papi decía eso. Ese es un lema súper importante. Papi nos regañaba y teníamos que estar todos derechitos. Así que, guau, que... Sí, la tarima se respeta. La tarima se respeta. ¿Qué... ¿Qué debe tener una percusionista para concretar sus sueños? ¿Qué tres cualidades? Bueno, debe de tener todo el interés del mundo en quedar bien ante el público. Y no tanto como el que me contrata. El público es lo más importante. Si tú... Que también papi y papacandito lo decían. Si tú dejas de tocar y ya están bailando merengue, que es esto. ¿Qué es? ¿Qué es la guira? Ok. Tú dejas de tocar y lo que tú oyes son los pies de los bailadores haciendo esto. Ese es el primer ritmo. Si no lo llevan en el corazón, en el cuerpo. Y eso es lo que tú sientes. Tú sientes ese público. Aunque no esté tocando nadie. Es el ritmo que lleva la gente. Y eso es lo que te atrae. A seguir tocando. A tocar bien. Y lo que hizo también, maestra, que se reconociera usted mundialmente. Que la reconociera mundialmente. Y la orquesta sonara. Muchas gracias. En todo el mundo, ¿no? Muchas gracias. Quisiera preguntarle, antes de irnos y tocar un poco, ¿no? ¿Qué consejos le darías a las percusionistas que están comenzando? Y quieren dedicarse en cuerpo y alma a la percusión. Estudian. ¿Qué le dirías? Bueno. Primero tienen que hacer lo que yo hacía todas las noches. Que era llegar. Ponerme crema fuerte en las manos. ¿Entiendes? No mojarse las manos con mucha agua. Eso de estar fregando una percusionista. Una que toca los cueros. No debe. Porque se ablandan los callos. Porque salen callos. Y no puede ser, como yo diría. O sea, en Santo Domingo se le dice capetosa. Mujeres orgullosas. Sí, sí, sí. Que tienen que tener las manos bellas. Las mías están llenas de callos. Las mías están bien. Maestra, haga así. Exactamente. Y dicen que una bofeta mía dura más que un maón. ¿Entiendes? Que eso es la parte importante. Mantener tus manos libres también de golpes. ¿Entiendes? Son muchas las cosas. Tener disciplina, ¿verdad? Mucha práctica, sobre todo. También, mucha práctica. Mientras puedas. Yo tengo mi conga ahí en la sala, al lado de mi sofá. Y doy tres y cuatro pasos. Y si oigo buena música, me siento y le someto. Me estás mencionando que tienes la conga siempre cerca del sofá y todo, como en tu casa. Sí. Que en tu casa siempre había instrumentos por todos lados. Que eso es importante, padres y madres encargados, que promuevan y que apoyen a las personas que están, a sus hijos, ¿verdad? A las personas que están comenzando. Porque uno, para tener interés, necesita el apoyo de la gente que ama. No, y perdona que te interrumpa, pero los niños hoy en día pensarían en otras cosas. Si tuvieran sus instrumentos y su ley de estar tocando la música, es un entretenimiento. Sí, definitivo. Y no piensan en otras cosas, crímenes y cosas que se hacen. Y drogas, etcétera. Exactamente. Entonces, finalmente, ¿qué consejo le darías a las mujeres percusionistas que quieren ser directoras de orquesta? Como tú, que eso, marcaste la historia de Puerto Rico y el mundo entero con tu orquesta, dirigiendo tu propia orquesta. Sí, para eso hace falta una Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bregar con 12 varones, cada uno tiene un pensamiento diferente. A mí, la primera vez que empecé a regañar a muchachos músicos en la agrupación, lo primero que me decían, ah, la mujer mía no me manda y me viene a mandar usted. Y ese mismo día se iba. El machismo, ¿entiendes? Y yo, a la buena de Dios, poco a poco fui tolerando muchas cosas, pero no... Ya después no. De cierta varita no podían pasar. Ok. Y hasta el día de hoy. Así me gusta. Ok. Así me gusta. Hasta el día de hoy. Y yo creo que a las mujeres, ¿verdad? Que quieren formar su orquesta, no tienen que aguantar ni soportar, ¿verdad? El machismo, que trabajen con gente que esté en la misma sincronía espiritual, musical de uno. Y que respeten a la mujer. Y que respeten a la mujer. Y que respeten a la mujer. Muchas gracias, Sonia, por estar aquí conmigo. Ha sido un honor, un privilegio, más que un privilegio tenerte aquí en Women with Freedom, una plataforma que se encarga de exponer el talento femenino en la percusión alrededor del mundo. ¿Vamos a tocar algo antes de irnos? Como tú quieras. Tú me buscas y me encuentras enseguida. Eso. Dame un poquito, dame un poquito, dame un poquito de sabor ahí. Eso. Nos fuimos. Eso. Un, dos, tres y. Eso. Muchas gracias, maestra. Un, dos, tres y. Un, dos, tres y.